Cristal rompe los esquemas Y ahora cambiamos para que no le cambies Nueva frecuencia, misma casa, misma programación A partir del 29 de agosto, nos mudamos al 106.1 FM Y Radio Disney emprende una nueva aventura llegando al 95.7 FM Mismos horarios, locutores, música y todo lo que te gusta de la radio que te escucha 29 de agosto, espera el cambio y no le cambies Porque seguimos siendo lo que quieres en tu radio y ahora con más sorpresas Cristal, en el 106.1 Y Radio Disney, en el 95.7 FM Somos Grupo 7, somos lo que te gusta